Buenos días, qué bonitos los globos, ¿eh? Último día en Luxor, como es que una barquita me habéis visto, son las 6 y 20 de la mañana y estamos en Valle de los Reyes. Al final hemos peleado, ¿eh? Te pides más dinero, pero al final, por dos euros lo sacas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video